¡Ew! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Sus Canchosas de Confianza. Nosotras somos estudiantes del Colegio Trinidad Camacho Pinzón de Cite Barbosa. El día de hoy venimos a presentarles la teoría de la relatividad expuesta por Sara Cáncharo, Jimena Lizarazo, María García y ¿Quién les habla? Marta Peña. Nosotras cursamos el grado undécimo. Y bueno, iniciaremos explicando cómo, cuándo y por quién se creó dicha teoría, dando ejemplos para justificar lo que nos presenta el creador. Por último, daremos unas conclusiones en las cuales expondremos lo que nos enseñó la teoría y en qué datos estábamos erróneos. La teoría de la relatividad fue formulada principalmente por Albert Einstein a principios del siglo XX, que pretendía resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y electromagnetismo, planteando uno de sus famosos experimentos imaginarios para explicar por qué Newton estaba equivocado. La idea era esta, si los planetas se mueven alrededor del Sol, solo atraídos por la fuerza de la gravedad, ¿qué pasaría si el Sol desapareciera por completo? Según Newton, los planetas dejarían sus órbitas al instante. Pero Einstein creía que la luz era lo más veloz del universo, que más que cualquier cuerpo con más, más que cualquier gravedad. La luz del Sol tarda ocho minutos en recorrer los casi 150 millones de kilómetros que lo separan de la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que la Tierra abandone su órbita antes de que los terrícolas dejen de ver al Sol brillar? Es aquí donde aparece la genialidad de Einstein. Primero que todo, imaginó las tres dimensiones del espacio, y la dimensión del tiempo juntas y las llamó espacio-tiempo. Luego, demostró que este espacio-tiempo no es simplemente un escenario, sino un protagonista. Es decir, imaginemos que el espacio-tiempo es como una especie de cama elástica. El Sol, por ser una estrella tan pesada, al ser colocada sobre la cama elástica, hará que la tela se curve. Ahora, la Tierra y los demás planetas pequeños son pelotas más ligeras. Entonces, si lanzamos una de ellas sobre la cama elástica, la pelota no avanza de manera en línea recta. Lo que le pasa es que sigue la deformación o curva que esa gran bola pesada provocó en la tela. Lo que esta metáfora ayuda a ilustrar es que, según la teoría de la relatividad general, el Sol es un cuerpo tan masivo que obliga a los planetas a seguir la deformación que él mismo provocó en el tejido del espacio-tiempo. Si volvemos al escenario hipotético de qué pasaría si el Sol desapareciera, Einstein dice que su desaparición formaría una ola gravitacional que viajaría hasta los planetas a la misma velocidad de la luz. Por lo tanto, dejaríamos de ver al Sol brillar al mismo tiempo en que la Tierra perdería su órbita. Lo que Einstein planteó es que los planetas no orbitan alrededor del Sol por la gracia de la fuerza de la gravedad, sino por la propia geometría del espacio-tiempo. O sea, nos mostró que estábamos viendo el universo entero de la forma equivocada. Para concluir, resaltamos el descubrimiento tan significativo que dice el gran albereño. Una teoría sumamente argumentada que hasta el día de hoy nos ilustró con mucha más claridad el por qué Newton estaba equivocado con su teoría. Sus formas de explicar cómo lo son los experimentos imaginarios aportaron a la claridad de hechos que resaltaron en la historia. Este tipo de temas sobre el espacio exterior son muy interesantes e importantes, pues en este habitamos y está repleto de muchas cosas que explican hasta las cosas más sencillas de las actividades de nuestra vida cotidiana. Esperamos les haya servido este video, les haya ayudado a aprender más sobre el tema, pero sobre todo esperamos que les haya gustado el video. ¡No olviden darle like, comentar y suscribirse! ¡Nos vemos en un próximo video! Y como le dije a mi ex, terminamos. ¡Mentiras extrañas! ¡Bye, bye! ¡Dios mío! ¡Qué caída! ¡No, Jesús! ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! ¡Spare un chatください! ¡Entonces el día de hoy he comado el casco! ¡Que caída! ¡Suscríbete!